No miro mis fallas Bueno ha sido para mí Bueno ha sido para mí Libro por mi batalla Y hoy puedo confiar en ti Bueno ha sido para mí No miro mi condición Ha sido mi provisión Nada a mí me faltará Nada me falta Ha limpiado mi error Me cubrió con su amor Y por él estoy aquí Y por encima de todo Eres Dios y siempre Cumples tus promesas Cumples tus promesas Y por encima de todo Eres Dios y siempre Cumples tus promesas Cumples tus promesas No miro mis fallas Bueno ha sido para mí Bueno ha sido para mí Yo no sé con cuántos días Has sido bueno Libro por mi batalla Y hoy puedo confiar en ti Bueno ha sido para mí No miro mi condición No miro mi condición Ha sido mi condición Ha sido mi condición Nada a mí me faltará Nada a mí me faltará Nada me faltará Ha limpiado mi error Me cubrió con su amor Y por él estoy aquí Y por encima de todo Eres Dios y siempre Cumples tus promesas Cumples tus promesas Y por encima de todo Eres Dios y siempre Cumples tus promesas Cumples tus promesas Y por encima de todo Eres Dios y siempre Cumples tus promesas Cumples tus promesas Y sí Y por encima de todo Eres Dios y siempre Cumples tus promesas Cumples tus promesas Cumples tus promesas Sí Eres Dios y siempre Cumples tus promesas Cumples tus promesas Eres Dios y siempre Cumples tus promesas Cumples tus promesas Cumples tus promesas Nunca me apartaré de ti Nunca me alejaré de tu presencia No eres hombre para mentir Mi hijo de hombre para mentirte Nunca dejaré No permitiré No permitiré Que la duda venga a matar mi fe Nunca dejaré No permitiré No permitiré Vamos yo no sé quién puede decirlo en esta noche Que la gente me haga dejar de creer Nunca dejaré No permitiré No permitiré No, no, no Que la gente me haga dejar de creer Y por encima de todo Eres Dios y siempre Cumples tus promesas Cumples tus promesas Y por encima de todo Eres Dios y siempre Cumples tus promesas Cumples tus promesas Cuando pueden declararlo y por encima de todo Vamos alguien que pueda declarar esto Y que pueda decir que tiene un Dios que está por encima de toda circunstancia Un Dios que está por encima de toda situación Eres Dios y siempre cumples tus promesas Siempre, siempre cumplirá Amén